Agáchate. Ya, gran garzón. Gran garzón, gran garzón, muy bien. Vamos a poner eso acá. Gran garzón. Muy bien, las dos. Ya, ¿cómo me llamo yo? ¿Quién soy yo? Mamá. Ya, a ver, otra. A ver, ¿quién soy yo? ¿Cómo? Bravo. ¿Otra más, la última? Para que te escuchen bien. Ya, ¿cómo me llamo? No. No. Ah, ahora sí.